FM Latino Estéreo Dígaselo Latino, dígaselo con el corazón El Templo de la Salsa 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 Presenta, ¿Quién es el latino? Te estamos presentando El Templo de la Salsa Con el latino Talsa Talsa y control Talsa y control Con el latino Talsa y control LPL ¡Suscríbete al canal! 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 Va mi pueblo de rumberos, ha dedicado a este canto Y el que no baile conmigo, segurito queda al campo Yo adoro de mi tierra, su paisaje, su hermosura, su tradición, su cultura Y este pueblo arrollador, que anda repartiendo amor Con alegre sabrosura, y si yo vuelvo a nacer Quisiera que fuera en Cuba 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 Que vengas conmigo a arrollar por el malecón Quisiera bailar contigo este sol Quisiera brindarte un rico guarapo Quisiera con una pizca de ron Quisiera o dame un pan con lechón Quisiera y que no te quepa duda Que si volviera a nacer Quisiera que fuera en Cuba 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 ¡PALSA! Salsa y control, salsa y control ¡Esto es la salsa! ¡Con el albino! ¡Yeah! De alto cero voy para Marcanet Llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet Llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet Llego a puesto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan Chan En el mar servían arena Como sacudía el jive A Chan Chan le daba pena Música Limpia el camino de pajar Y yo me quiero setar En aquel troco que veo Y así no puedo llegar Música De alto cero voy para Marcanet Llego a puesto voy para Mayarín Música De alto cero voy para Marcanet Llego a puesto voy para Mayarín Música De alto cero voy para Marcanet Llego a puesto voy para Mayarín Música 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 FM latino exterior Icas es latino Icas es con el corazón Te estamos presentando El templo de la salsa Salsa en control, salsa en control De alto cero voy para Macané Llevo a Puerto voy para Mayadín De alto cero voy para Macané Llevo a Puerto voy para Mayadín De alto cero voy para Macané Llevo a Puerto voy para Mayadín FM Latino Estéreo Te estamos presentando el Templo de la Salsa Con el Latino Salsa Salsa y control, salsa y control El Templo de la Salsa Con el Latino Uy, ye, 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 ye El Templo de la Salsa Con el Latino Ya que se monta Centro Londres, centro Habana Lo que se forma es un sentimiento Anglo-Cubano Ya que se monta Centro Londres, centro Habana Lo que se forma es un sentimiento Anglo-Cubano Ya que se monta Centro Londres, centro Habana Lo que se forma es un sentimiento Anglo-Cubano Mira, se juntaron los soneros de Inglaterra De Cuba y de Cabana La que se monta Centro Londres, centro Habana Y de Cuba y de Cuba y de Cuba Se forma es un sentimiento Anglo-Cubano Venga, baila que la salsa está buena Mira que la timbre es brava Yo soy Mayito y vengo a decirte Aprovecha que se acaba Vaya, como Anglo-Cubano Ahí, nada más Vamos a gozar Vamos a bailar Anglo-Cubano Mira, ahí, como dice Anglo-Cubano Anglo-Cubano Todos somos hermanos Anglo-Cubano Venga, marca que se monta Centro Londres, centro Habana Lo que se forma es un sentimiento Anglo-Cubano Tiano Alex Blanche Blanche Eso es mi bella Tiano Alb будете Venga Belgrade Black 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 N Black 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 Bond ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, mira, nena linda, así se vive mejor allí, ay Mira, se vive mejor con una mulata manchera En una fiesta guajira, mira, que me va y delira Oye, mira, nena, con el roca, el bebé y el sol Ernesto y Eduardo, mamá, quieren ir a gozar, quieren ir a gozar Ay, mira, nena, como dice mi son, con uno por acá Esta es música cubana, ¿verdad? Que el caribe se vive mejor Se vive mejor Se vive mejor Se vive mejor Bajo la noche guajira En mi güey delira En mi güey delira FM Latino Estéreo Écaselo Latino, écaselo con el corazón Te estamos presentando el Templo de la Salsa Con el Latino Paísa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!